¿Cuál es este? ¡Parte! ¡Qué cajaste, güey! ¡Puta video! Me lo vi con Sofía en el hotel, nos cagamos de la risa, güey. Lo que pasa es que Sofía está en actuación, ella actúa. Y yo le estaba mostrando que nosotros también sabemos actuar. Este día Sammy la sacó del estadio. Aquí estamos actuando como si vimos un fantasma. Había un fantasma en la habitación, pillen. Ok, esa fue la mía. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se piró, güey. Me hace reír mucho, güey. ¡Oh, qué malo! Es que... Uy, parce, yo quiero que ustedes vean la actuación de Sammy en esta. Encuentra a tu novia con LeBron James. O sea, tu novia se la está pillando LeBron James. Eso no me va a pasar pasando a mí. ¡Amor! ¡Qué rayos haces! Bebe... Es muy buena, güey, no sé. Bebe... ¡No! ¡No! Es fey, es fey, es fey. Actuación de que somos de fey. No, padre, es que Sammy la hizo muy bien. Miren ese hueputa asalto de Sammy. ¡Bey! ¡No, cómo va a saltar así, güey, mira! ¡Es que, güey! ¡Qué hijo de puta planchazo, güey! ¡Uy, güey, tenemos que hacer otra vez un concurso de actuación! ¡Ah! Estas cosas nos salían a nosotros por allá que a las 4 de la mañana, cuando yo hacía llamadas con Sammy a las 4 de la mañana, salía eso. ¡Gracias! ¡Gracias!